Ahora vamos a ver una forma de pasar de estar tumbado boca arriba, de costado sobre el lado menos afecto. Le vamos a pedir que doble las rodillas y apoye los pies firmemente la camilla. Después le pediremos también que con la mano menos afecta se sujete la parética y que mire hacia el lado al que va a girar, hacia la izquierda, solo mirar, mirar ahí. Y espérame ahí. Bien. Desde aquí voy a colocar una mano detrás de su hombro y la otra en las rodillas y vamos a girar ahí. Muy bien. Para moverse lateralmente la cama lo colocaremos en la misma posición que antes, con las rodillas dobladas y los pies firmemente apoyados en la cama. Que se sujete con su mano menos afecta la parética. Desde aquí le vamos a pedir que eleve los glúteos y a este momento se le llama puente pélvico y al mismo tiempo que se desplace hacia este lado. Una, dos y ven ahí. Muy bien. Vale. Movemos un poquito los pies. Vale. Después nos desplazaremos a la zona de los hombros y desde aquí le ayudaremos a venir otra hacia aquí. Así repetiremos la secuencia cuantas veces sea necesario hasta llegar a donde queramos llegar. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo la cama le pediremos que coloque los pies firmemente apoyados en la cama con las rodillas dobladas. Con su mano menos afecta también si se puede que se agarre al cabecero de la cama. Y después desde aquí le pediremos que eleve los glúteos para desplazarse hacia arriba. A la de una, a la de dos y arriba. Otra vez. Repetiremos la misma secuencia cuantas veces sea necesario.